hola qué tal ella estoy aquí con la segunda parte de ese vídeo de mis compritas americanas y venga no me enrollo empezamos mirad lo primero que os voy a enseñar ya sabéis que yo soy una amante de las tijeras de las tijeras de bordado de las chiquititas me encanta y bueno pues echándole un vistazo a la página os recuerdo un 23 stitch echándole un vistazo a la página pues vi que tenían tijeras a deciros los productos de mc no los envían no los envían a españa si es que de mc no miréis nada porque no van a enviar nada ni hilos ni tijeras porque hay tijeras de mc productos de mc nada bueno total que echándole un vistazo a la página es bueno pues como tienen de todo me fui a las tijeras y resulta ser que había una marca que yo decía anda yo no sabía que esta marca tenía tijeras mira es esa marca marca singer es la marca de mí bueno pues de mi máquina de coser y como a mí la máquina de coser la marca singer me han salido tan buenas las máquinas pues digo si es buena la máquina tendrá que ser buena la tijera y digo bueno voy a comprar una para probar y luego ya pues voy viendo y me cogí esta tijerita que me parece que es una auténtica monería voy a abrirla con vosotros y con vosotras para a ver qué tal es no me digáis que no es súper bonita a ver ahí pone ahí tenéis grabada la marca y mirad veis es un poco curva a la que guay a ver si lo ve así lo veis veis que no es completamente plana porque es una es una tijera de por eso de bordado y a ver si tengo por aquí yo un trocito de y luego de tela vamos a ver vamos a hacerle la prueba a ver qué fenomenal qué bien cortan un corta fenomenal ya veremos a ver si no si no repito tengo que mirar a ver porque había varios modelos bueno yo cogí este por por probar y la verdad que salían muy muy bien de precio para para la calidad que tienen que tienen una súper calidad me gustan mucho la verdad salían muy muy bien de precio deciros que si queréis alguna de las cositas que tenéis que tendréis que buscarla por marcas por accesorios porque yo los los enlaces no los enlaces no los tengo vale eso por ahí bueno pues seguí también compré más más gráficos lo que pasa es que los gráficos de ahora siguen siendo de la misma marca de la misma casa cooler classic chance pero son enfocados a la navidad son muy 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 navideños y el primero que os voy a enseñar es esta botita de navidad son dos botas de navidad lo que lo que compré las hay súper preciosas la verdad que tienen de botitas tienen de temáticas de un montón de de cosas a mí había muchas que me gustaran pero digo bueno me decanto por dos y ya veré a ver cómo voy haciendo y como no una de ellas es esta monería de temática de costura como no una temática de costura que estaba ahí que parecía que me estaba llamando y es que no les falta ni un solo detalle bueno mirad la máquina de coser singer hasta que me vuelve loca que ya sabéis que en casa de mi madre en el pueblo hay una exactamente igual a esta más tiene los cajoncitos a los lados es que es la misma luego bueno un montón una estantería con un montón de de telitas y los una caja que seguro que está también llena de hilos y tijeras un bastidor de estos antiguos pero bueno de estos que se puede dar la vuelta de estos rotatorios es que es tan bonito mirad con las madejitas de hilos la aguja las tijeras de bordar luego un cesto también de con lana para hacer cositas a dos agujas un bastidor de mano en el que queda la aguja ahí clavada que en el que se está haciendo un corazón este este gatito decorativo y luego aquí hay un costurero con un alfiletero rojo cúter hilo metros tijeras más carretes de hilo es que a cada trocito que miréis no les falta ni un solo detalle y luego tiene pues bueno esta habitación tiene su decoración navideña aquí están estos angelitos la rosquita está de navidad y bueno y como no en esta habitación de costura pues hay ya cuadros hechos a punto de cruz no me digáis es que es precioso es precioso lo voy a sacar es lo igual que que los anteriores y mirad qué maravilla cuánto punto lineal nada está si hay que hacerla en un eso en una lugana y bueno pues es una madre mía lo que hay aquí a ver vamos a ver una madre mía dos hojas de de leyenda vamos a ver este tiene tiene cruces completas trae cuartos de cruz trae petit estich petit estich quiere decir que en un cuadradito donde hacemos una cruz hay que hacer cuatro cruces o sea es como si fuera un cuarto de cruz pero completo por lo tanto esto tiene que ser lugana sí o sí o sí o sí nudos franceses punto lineal y strike stick es ese eso que se va a que se hace así como un cordón citó y se va colocando y se va haciendo como a una espuntada escondida y bueno pues todo se hace entre dos y tres hebras tanto el petit estich estich como el cuarto de cruz como la cruz completa entre dos y tres yo donde ponga tres voy a poner dos y el punto lineal estoy viendo aquí que se hace a una y a dos hebras yo también lo voy a hacer así y esto para esto también hay que utilizar una y dos hebras y aquí bueno pues esto sería sería igual la verdad que se es muy intuitivo y se entiende súper bien o sea que Madre mía que entretenida voy a estar que entretenida y trae mirad qué barbaridad de colores tengo que buscar los colores mirad mirad aquí estos dos últimos son colores combinados así es que en el color combinado cogeré porque no hay más de no cogeré un color de cada yo a dos hebras tres hebras me parece que porque además lo voy a poner una luna 28 y con dos hebras yo creo que va bien a mirar aquí hay veis mirad esta sería cruz completa normal y estas serían las petites estiches ve en donde hacemos una cruz completa habría que hacer tendrían que coger cuatro veis si es que lo explica todo súper bien bueno pues esta es una bota y el otro gráfico pues es otra bota que es esta como no una bota de temática de jardinería ya sabéis que yo casita jardinería y campo no puedo remediarlo es que no lo puedo remediar y esto pues bueno yo quiero pensar que es un un invernadero en el que la dueña de este invernadero pues bueno esta es donde trasplanta pues eso sus plantas donde hace semilleros hace bueno también tiene su casita de los pájaros mira que conejitos más chiquitines huevos de los pajaritos yo creo que a este en este invernadero le deja a la dueña le deja entrar aquí a los pajaritos para que no pasen frío en invierno también tiene mirad secando secando flores porque probablemente haga centros florales las herramientas mirad aquí está el mandir con las tijeras y herramientas de bueno pues de jardinería regadera mirad aquí tiene porque seguro que la que la dueña de este invernadero tiene niños pequeños y veis aquí tiene un juguetito de seguro que de su niño y bueno pues un juguetito también relacionado con la jardinería y luego todo este conjunto pues no le falla su decoración navideña en esta carreta un arbolito de navidad las flores de pascua la rosquita y más decoración navideña por aquí y los angelitos madre que bonito qué bonito y ya os digo que la foto no le hace justicia a a como queda bordado no le hace pero ninguna justicia y bueno pues será como la anterior este tiene más páginas tiene un montón de páginas mira veis lo que os decía esto se define por mucho punto lineal y veis bueno pues igual que la anterior yo aquí este a diferencia de la anterior no tiene petit stitch no sólo tiene cruces completas este si tiene medias cruces el anterior no tiene cuarto de cruz punto lineal strike stitch y nudo francés y bueno pues haré como en el resto donde me pone tres hebras voy a utilizar a dos y lo haré en en una lugana eso lo tengo claro claro clarísimo y bueno pues estos son los dos gráficos que me cogí de navidad luego me cogí este kit que tiene una frase que a mí me encanta es de la marca design works y bueno pues que la licencia es de angela anderson supongo que será la diseñadora que tiene ahí da 14 que tiene hilos agujas e instrucciones y bueno me encanta porque dice la vida no es perfecta la vida no tiene que ser perfecta tiene que ser maravillosa y qué verdad es esa y por eso cogí cogí este kit además de que bueno pues eso muy country muy vintage muy estilo que a mí estuvo así y me encanta y vamos a ver cómo viene por dentro mirad trae una estos son de los que trae ese pegamento que a mí no me gusta nada bueno a ver esto lo voy a dar la vuelta porque si no sé que se me va a estropear el brazo bueno esto viene así el gráfico bueno se ve bastante bien mirad y no es cobertura completa entonces aquí traen bueno a ver cómo viene la leyenda pues nada es que esto veis aquí nada más que hay cruces completas a dos hebras el punto lineal que se hace con negro y bueno pues un punto lineal de esos antiguos y yo voy a quedar este punto lineal así estilo antiguo porque le da ese toqueticito vintage que a mí me gusta tanto luego la tela que trae trae una mirad veis trae una una ida rústica en 14 pero yo es que en 14 no lo quería hacer entonces tengo a ida rústica en 16 así es que puede ser o que la ponga en una ida rústica 16 o que la ponga en una lugana natural que también quedaría creo que es muy mono lo que pasa es que la lugana natural yo creo que es más clarita no sé qué pensáis vosotras bueno cuando vaya a empezarlo como siempre os hago vídeos de nuevo comienzo os pondré aquí las dos telas en las que yo he pensado y a ver vosotras qué opinión me dais y luego madre mía si es que este es igual que ese anterior que es el del primer vídeo uff nada esto vendrán a ver voy a poner esto aquí así supongo porque mirad os voy a enseñar ahora los colores voy a poner esto aquí así para que no se vaya así mirad uy trae un montón de colores para ser tan pequeño eh 25 colores ay que colores tan chulos wow mirad que verdes naranjas que colores más chulos me encantan pero ya estamos otra vez veis no vienen enganchados no vienen numerados así es que supongo que vienen pues eso lo diré vienen en orden oye pues aquí sí coincide mirad del primero tienen que venir dos pues vienen dos del tercero del segundo tienen que venir tres vienen tres del tercero vienen siete tienen siete aquí sí coinciden y en el otro no es que faltará alguna hebra en el que os enseña la primera parte no sé pero vamos vienen ¿veis? vienen en orden y yo creo que trae hilo suficiente para poder hacer el proyecto porque además no es grande qué colores tan preciosos no me digáis wow qué colorido me encanta súper alegre eh parece que no que iba a traer unos colores más así más apagados pero no 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 este va a ser de esos que que también queda mucho mejor que en la foto voy a recoger y os enseño lo siguiente lo siguiente que me cogí fue otro dimension otro petit y no me digáis que esto no es una monería estas tacitas a ver que podemos abrirlo lo voy a sacar de aquí porque os está dando el reflejo a ver madre mía es que esto viene súper cerrado y viene por los dos sitios que estaba deseando haceros el vídeo para poder abrirlo toquetear los hilos que a mí me encanta ver así los colores además como os he dicho me gustan muchísimo los organizadores estos de dimension y mirad qué cosa tan monísima estas tacitas vintage con este fondo que también se borda y bueno pues como no es cobertura completa pues lo voy a hacer en una lugana voy a quitarla porque vienen en aida voy a quitar la aida y yo le voy a poner una lugana que creo que va a quedar más bonita y no sé si será una lugana en blanco o será una lugana en otro color para hacer destacar este bordado de fondo y hacer destacar un poquito más las tacitas me lo estoy pensando que yo creo que quedaría muy mono pero bueno cuando vaya a empezarlo ya os diré y bueno este pajarito aquí agarrando poniendo aportando su granito de arena a esta decoración de estas tacitas qué bonitos mirad amor sueño tienen también así mensajitos que me encantan y bueno el kit se llama tazas 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 apiladas de té trae aida 18 en blanco agujas instrucciones hilos y el diseño es de Susan Winget creo que se pronuncia así y vamos a ver trae unos colores súper bonitos unos colores muy 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 pasteles por eso decía que yo creo que le voy a poner un fondo oscuro y creo que debe de quedar con el fondito oscuro muy mono y vamos a ver el gráfico viene aquí a ver la agujita y os enseño un cachitín así ¿veis? lo que yo os decía el fondo no se ve y encima hay que bordar todo esto y creo que la idea que yo he tenido creo que quedaría muy mono y bueno pues también tiene su punto lineal pero creo que este kit para ser un dimension no es por lo que estoy viendo en el gráfico no es nada difícil y aquí tenemos la leyenda que trae cruces completas a dos hebras a ver ah vale y este dice el 17227 dice que solo se utiliza en algunos detalles y bueno pues cruces completas a dos hebras trae media cruz a tres hebras y trae un color combinado para hacer cruz completa y luego trae también punto lineal a una y a dos y los nudos franceses a tres hebras madre mía de mi alma a tres hebras bueno pues nada lo haremos a tres hebras y aquí está y aquí está la aida mirad este es más pequeñito que el anterior cuánto medía este que no lo he dicho 12,7 x 17,7 este es más yo creo que es un pelín un pelín más pequeño que el del faro y los colores mira lo que os decía veis que trae un colorido bueno destacan algunos pero los otros esto con esto se bordará el fondo y bueno pues que son colores pues muy pasteles y yo creo que yo lo bordaré en una alugana 32 y como sé que hay que ponen cantidad de sobra pues yo creo que no voy a tener problema y mirad qué colores tan bonitos y trae mirad un montón de hilo no me digáis que estos colores no son preciosos y bueno pues hasta aquí llega la segunda parte espero que la hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo abriendo los kits delante de de vosotras viendo bueno pues viendo los colores de los hilos la tela los gráficos y en fin y todas estas cositas que tanto nos gustan que si os ha gustado el vídeo le podéis dar un dedito para arriba espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós gracias